En el estado Lara hasta ahora las lluvias dejan un saldo de 127 familias afectadas y de esas dos danificadas porque sus casas quedaron inhabitables. La fuerza del agua derribó dos viviendas en el sector Santo Domingo e inundó salones, la biblioteca y convirtió en escombros la cerca parimetral de la escuela San Vicente. También se cayó un puente que comunica con portugueses en el municipio Morán. Hay daños a vías en Torres y la parroquia Buenavista de Iribarren. La avenida Uruguaya está bajo permanente monitoreo porque todavía quedan 10 familias en ese terreno que es propensa a deslizamientos. Tanto las alcaldías como la gobernación activaron sus planes de reacción.